Comodidad en el cuidado. Las noches de padres con bebés en cuna suelen ser interrumpidas a menudo, obligándonos a buscar pañales, toallitas, biberones y cremas en medio de la oscuridad. Una tarea incómoda y agotadora. Nuestra innovadora caja de cuna hace que las noches con bebés sean más llevaderas para los padres, ofreciendo comodidad y seguridad a partes iguales. Presentamos un producto innovador, una caja tipo cesta diseñada para cunas. Está ubicada en la parte superior de la cuna, a la altura perfecta para acceder a lo necesario sin levantarte o desplazar la cuna. La instalación es muy sencilla, las pletinas se encajan de forma sencilla en la barandilla de la cuna, sin necesidad de herramientas. Fabricado por inyección de plástico y con un diseño resuelto en una sola pieza, reduciendo costes y elementos innecesarios. El plástico es hipoalergénico, seguro para el bebé y fácil de limpiar. Los cantos redondeados y sin aristas en su interior y exterior garantizan la seguridad del bebé, eliminando cualquier riesgo de lesiones y facilitando también su limpieza y desinfección. Buscamos inversores para este proyecto. Para más información, contáctanos al más 34 610 46 42 45 o mediante nuestra web en www.lafabricadeinventos.com. www.lafabricadeinventos.com. www.lafabricadeinventos.com.